Bueno, sí, efectivamente. Nosotros también tomamos conocimiento de este comunicado. Hemos tenido, personalmente, he tenido una reunión con el plantel el día de ayer con los chicos. Hemos podido establecer canales de comunicación. Ambas partes estamos de acuerdo en lo siguiente, en que queremos lo mejor para el club. Los chicos han conversado conmigo, hemos canalizado cosas, ya las vamos a ir desarrollando punto por punto, pero básicamente, al día de hoy, la relación es cordial, la relación es buena, hemos resuelto consultas y dudas que ellos tenían, hay cosas que ellos han observado respecto a las cuales, y ellos también lo saben, no es mentira lo que digo, yo no tenía conocimiento, no hubo una comunicación directa con mi persona. Entonces, justamente, en aras de mejorar esa comunicación, y en la intención de que lo interno se trate en interno, es que hemos establecido unos canales de comunicación mejores, tal vez de los que había antes, para evitar esta situación que de repente amerita por el hecho de no estar debidamente comunicado si no se genere un teléfono mal logrado. Ahora, respecto a lo que preguntas de las empresas que administro, yo soy una administradora y liquidadora registrada de Indecopy, es mi negocio, es mi core business, a eso me dedico. Si yo asumo una administración, sea el Sport Boys, o sea cualquier otra, es porque obviamente yo cuento con un equipo de trabajo y canalizo mis tiempos. Aquí no se descuida ninguna de las empresas que yo pueda estar manejando. Es más, dentro de las empresas que yo tengo, en este caso el club Sport Boys, yo estoy permanentemente, y eso es evidente, y se evidencia en el trabajo que realizamos, y en el contacto que tenemos en todo momento. Entonces, ese comentario, los comentarios que yo he visto, en verdad, de bastante mala onda, los profesionales nos dedicamos a asesorar a una, dos, tres o cuatro empresas, eso no hice para poder desarrollarte plenamente en la administración de una u otra. Y sobre el tema de que leía que irónicamente mencionaban el 24-7, sí señores, trabajamos 24-7, trabajamos de manera permanente. Si no, no estaríamos viendo cada problema que se suscita y viendo la forma de solucionarlo. Es un equipo de trabajo conformado por personas, y las personas se pueden equivocar, las personas pueden, de repente, no comunicar debidamente o no recepcionar debidamente el mensaje, y todo se va arreglando, todo se va engranando. De poco efecto, dentro de un equipo deportivo, la persona encargada de canalizar cualquier tema relacionado con observaciones o reclamos es directamente el gerente deportivo y o el jefe de equipo. Y más que un tema de canalización, considero yo que han sido cosas que incluso, y lo dice el comunicado que hemos publicado el día de hoy, muchas de ellas ya estaban resueltas. Que de repente faltaba el tema de sentarse y verlo directamente, quizás fue eso, pero muchos de los temas ya estaban resueltos, y otros temas que se habían, a los que se hacía referencia, ya se estaban solucionando, y algunos los estamos encaminando de manera conjunta, para evitar justamente un reclamo posterior. Se habla, por ejemplo, del tema de la cancha deportiva. La cancha deportiva, en su oportunidad, fue aprobada por quien corresponde, que es el gerente deportivo, que no se tuvo, en algún momento se tuvo alguna observación al respecto del césped de grasa sintético, perdón, se hizo el cambio, aún es natural. Ahora vemos, y ellos lo comunican, de que no es la cancha adecuada, a mí no me comunicaron eso, lo he sabido a mayor detalle el día de hoy que nos hemos reunido, y ya hemos establecido que de manera conjunta vamos a ver una cancha paralela, de manera que no tengamos, o sea, alternativa, de manera que no tengamos una nueva observación, o un nuevo reclamo al respecto. Por ejemplo, es eso, el tema de la cancha deportiva. El tema de, por ejemplo, que mencionaban ellos, el tema de las raciones alimentarias, eso obedecía, ya en concreto, al tema de la alimentación que se proporcionó en la última concentración, y las alimentaciones no las apruebo yo, las aprueba el nutricionista. En ese momento, pues, no consideró de repente algún u otro pedido de los chicos, y ya se conversó, porque todo se soluciona hablando, todo se soluciona conversando. Somos un equipo de trabajo y podemos tener pareceres distintos o pedidos distintos, pero todo se va alineando y se va trabajando con la comunicación. En todo caso, lo que se ha hecho justamente para evitar esta situación nuevamente, es establecer canales de comunicación más directos. Y hay una muy buena disposición de parte de los jugadores, y de parte nuestra como administración, de canalizar cualquier pedido, cualquier solicitud que se haga, conversarla, conversarla, aterrizarla, y ver si es viable, no es viable, es viable en el corto, mediante o largo plazo. Pero todo se conversa, y por ese lado, ambas partes estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias.